Buenos días, nos encontramos en uno de los entornos naturales más singulares del poniente almeriense, Artos del Río, un ecosistema único en el sureste ibérico, un bosque especial con una biodiversidad a las más relevantes de toda la provincia. Desde el IAS Francisco Montoya y con la colaboración del Grupo de Anayamiento Rodepechis de la Sociedad Española de Renatología, queremos mostraros con ilusión y responsabilidad medioambiental una excelente educativa jornada de divulgación científica, enfocada en tres aspectos generales, los Artos y su importancia medioambiental, el anillamiento científico como método de estudio de las poblaciones de aves, y por último, hablar de educación ambiental. Presentamos a Mariano Parajuegos, biólogo. Hola, buenos días. Estamos aquí, estamos muy interesados en conocer más este entorno tan natural y a la vez quizás un poco desconocido por los almeriense. ¿Qué importancia tiene este lugar? Bien, pues de todos es conocido que en España normalmente hace miles de años lo que predominaba en el ecosistema era el bosque. Bien, pues en el sistema semiárido de Almería, aquí el bosque original no estaba formado por árboles, sino por matorrales como este, el famoso Arto, que forma una formación a vegetales llamada Arbal. La especie principal y protagonista es el Maitanus senegalense, esta especie tan emblemática que además está protegida por la ley. No se puede manipular, no se puede alterar, no se puede modificar, no se puede arrancar. ¿Por qué es tan importante el Arto? El Arto es tan importante porque, pese al clima semiárido, tened en cuenta que en Almería se constituye como una de las zonas más áridas de toda Europa. Aquí lo que falta es agua, aquí lo que tiene es mucha temperatura, el ambiente. Entonces, este tipo de vegetación hace sombra, eleva la humedad del ambiente y además crea sustrato de suelo, crea suelo, de modo que a refugio del Arto se crían otras especies de plantas que de otro modo, de otro modo, en este sistema semiárido no podrían vivir. Por ejemplo, aquí tenemos la efedra, la efedra que sale del Arto, sale del Arto, sale del Maitanus. Aquí tenemos un acebuche, el acebuche es el olivo antiguo, nuestro, el olivo silvestre. También vive dentro del Arto. Tenemos también espárragos, que viven dentro del Arto. En definitiva, todo un microhábitat, el que se forma dentro del Arto, con unas condiciones especiales que no se darían si no está él aquí, como ya digo, es humedad importante, temperaturas más bajas y un suelo mucho más importante, que hace que se constituya como verdadero especie, en inglés se llama keystone, especie clave, para que en su interior vivan otras especies de plantas. Y con esa asociación de plantas tan peculiar que habitan a refugio del Arto, se refugian todo tipo de animales. Esto verdaderamente es un oasis para los animales. No solo para las aves que estamos capturando y estamos enseñando al público en general como representativas del Arto, sino que, aparte de todo tipo de aves, también micro mamíferos viven aquí en su interior, todo tipo de insectos se alimenta, refugia dentro del Arto, y reptiles también acaban por refugiarse. De modo que, en definitiva, es una verdadera isla de biodiversidad importantísima para la conservación de la naturaleza en el poniente.